El proceso electoral arrancará con la distritación que fue aprobada, pero una vez que se tenga sentencia ejecutoriada, si se mandatan por tribunales adecuaciones a la ejecutación, tendrán que hacerse en su momento. ¿Cuál es lo que ustedes encuentran como irregular o que no les parece al PRD? Voy a platicar mañana con la representación del PRD ante el instituto para conocer en detalle la argumentación jurídica que se va a utilizar para fundar y motivar la demanda que se va a presentar. Esa parte la voy a conocer el día de mañana. Para preguntarle una vez, su opinión sobre que son 450 millones de pesos que se costará esta elección. ¿Es este de un mucho? ¿Es este costo? Vi los datos hoy en los medios de comunicación. No es un dato oficial. Tiene que el instituto electoral turnar esa documentación al poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo aún tiene facultades de modificación. Es decir, puede aumentar o puede disminuir ese presupuesto. Vamos a tener el dato oficial cuando se turne ya al Congreso del Estado. Voy a opinar al respecto cuando tengamos ya oficializado el presupuesto de egresos 2012 en el Congreso para revisar con detenimiento esa cantidad que hoy extraoficialmente se da a conocer, en qué consiste y para qué va a ser ejercido a nivel de partidas presupuestarias. Yo les pido ahí nada más esperar que llegue a la Cámara el presupuesto de egresos 2012 y con todo gusto hacemos los comentarios correspondientes. Muchas gracias.